¡Gracias! Y además de todo, no hay evidencia del asesinato de Yub Taskin. No te ofendas, tengo que irme. Sí, está bien. No tengo ninguna evidencia, es verdad. Pero escucha, si quieres, llama a lo sexto sentido o experiencia. No sé qué sea, pero sé que Yacub Taskin tuvo que ver con la muerte de su hijo. No dijo nada a pesar de mis insinuaciones. Nunca me refutó ni me dijo, ¿qué rayos estás diciendo? Después de lo que le dije, incluso canceló la boda de su nuera Gulperi. Sí. Eres un hombre inteligente, sin duda. Sabes bien que conozco de cerca a Yacub Taskin y que también tengo atorada esa espina en la garganta. No lo puedo creer. ¿También trabajaste en Taskin Han? Eso es verdad. Mira qué coincidencia. Tienes mucha suerte de que haya trabajado en Taskin Han. Y tengo muchos conocidos. Investigaremos a detalle. La vida está llena de coincidencias. Nada es una coincidencia, ni los asesinatos. ¿Y a dónde quieres que te lleve? ¿A casa de ese loco? No. Déjame decírtelo. ¿Tienes alguna amiga de la escuela o alguien cercano? Si quieres, puedo llevarte. Bueno. Tampoco quiero ir a mi casa. Y papá no estará ahí. Me gustaría quedarme contigo. Eso no. Imposible. Pero quiero estar contigo. Y además tampoco tengo a dónde ir. ¿Por qué no puedo? Porque sería extraño. Sería muy extraño. No estaría bien. Pero escucha, si quieres, puedo llamar a Yocan. Le diré lo que pasa. Él es como mi hermano. Puedes confiar en él. Su casa es grande. Puedes quedarte ahí esta noche. Además, no puedo irme. Aunque quisiera, no podría irme porque estoy de guardia. Mañana temprano iré a verte. Hassan. ¿Y si no vamos a ninguna parte? Dime, ¿qué pasaría si dormimos aquí juntos? Selene. Ya hablamos antes de esto. Mira, te lo suplico. Ve lo que está pasando en nuestras vidas. Tú tienes tus propios problemas. Sigues sufriendo. Hoy, justamente hoy, hace unas cuantas horas, se llevaron a mi hermano. Me lo arrancaron de los brazos. Me duele mucho el corazón. Y es difícil para mí. No sé si podré superar todo esto. No. No sé si podré superar todo esto. 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 ¿Y si dejamos todo eso a un lado, Hassan? Solo pensemos en nosotros. Aunque sea por un momento. Solo escucha. Escucha tu corazón. Hassan, ¿estás enamorado de mí? ¿No te gusto? Sí te gusto. Y tú mismo lo dijiste. Las cosas buenas suceden de repente. No te hacen esperar. En ese momento te creí. Y aún sigo creyendo en ti. ¿Por qué no nos apoyamos mientras los problemas se resuelven? Las buenas cosas no se posponen. Salen. Yo en lo último que pienso ahora es en el amor. Por desgracia. Es Artemis, ¿cierto? ¿Qué? Hassan, no importa si no te das cuenta, estás muy apegado a ella. Tal vez por eso utilizas otras cosas como excusa. Te diré una cosa, ¿por qué no continúas acusándome? No es eso. Escucha, no es lo que estás pensando. Es verdad. Pecas es muy importante. Ocupa un lugar muy especial. La quiero mucho. Pero no hay nada más. Eso es todo. ¿Y si unimos fuerzas? ¿Y si mejor nos ayudamos el uno al otro? ¿No sería agradable? Amor mío. 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 ¿Qué haces, madre? Estoy ahorrando. Como dicen, un centavo ahorrado es un centavo ganado. Ayer gané 50 de propina en la cafetería y hoy recibí 70 en el restaurante. Ah, espera, mamá. Las personas del quinto piso me dieron una propina, ten. No, hija, claro que no. Ese dinero es tuyo, ¿está bien, mi amor? Anda, hija, come o llegarás tarde. Sabes, me llevaré algo. Comeré en el camino. Te quiero. Buen día. Déjeme ayudarla. Déjeme ayudarla. Déjeme. ¡Gracias! ¿Selene? ¿Selene? Debemos salir antes de que lleguen los demás. Vamos. Pero aún tengo sueño. Selen, ya son las nueve. ¿No irás a la escuela? ¿Son las nueve? La escuela. Incluso tengo examen. Espera. No te preocupes, estoy bien. Puedo disimularlo si me maquillo. Dejaré de llamarme Hassan. Si permito que te vuelva a pasar lo mismo, te lo prometo. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Celene! Tienes que cuidarte Buen día No vuelvas a hacerlo No es lo que piensa, no me malinterprete No vuelvas a hacerlo Se acabó Bien, señor Vamos, nos espera el abogado Discúlpeme por tener que molestarla tan temprano Estaré muy ocupado Tal vez no tenga otra oportunidad Desde luego, señor Kadir, no diga eso No es molestia, es nuestro trabajo Es un apartamento agradable Tiene 10 años, se construyó a prueba de terremotos Tiene una vista maravillosa, como puede apreciar ¿Tiene calefacción? Calefacción central, y en el piso también Esta es la cocina El dueño vive en Estados Unidos El antiguo inquilino vivió aquí durante 10 años Así que el dueño no ocasionará problemas Ya veo ¿Qué hacemos, señor Kadir? ¿Este le agrada? ¿O quiere que busquemos otro lugar? Mírala Ahí está ¿Cómo estás? Bien ¿Qué pasa? ¿Les estoy hablando? ¿Por qué me miran y murmuran? Digan, ¿qué ocurre? Bueno, Bedrille, en realidad tú dínoslo ¿De qué rayos hablas? Bedrille, ¿quién lo diría? Actúas como una niña inocente en clase Pero eres todo un fenómeno en Instagram No se engañaste, ¿eh? Vaya, si te atreviste Ya se lo dije Atacán, ¿qué sucede? ¿De qué hablan? ¿Por qué me miras así? No entiendo Es mejor que ya no hablemos, Bedrille ¿De qué estás hablando? A que ya no quiero ser tu novio ¿Qué? Atacán Anda, dime qué te sucede ¿No es esta tu cuenta? ¿Dónde está? Tú lo hiciste ¿De qué estás hablando? ¿Qué cosa hice? Tú lo hiciste, Damla Tú subiste esas fotografías Tú lo hiciste Todo esto es tu culpa No sé de qué fotografías me estás hablando Pero si te refieres a tu cuenta de Instagram Creo que fuiste muy valiente Pero amiga ¿No te parece que son un poco vulgares? Bueno, si querías ponerte un poco sexy Primero tendrías que deshacerte de ese look de pobretona Mira Estoy a punto de perder la paciencia ¿Me estás escuchando? ¡Déjame! ¡No puedes golpear! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ya cállate! ¡No te voy a matar! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Déjalo! ¡Te voy a matar! ¡No me toquen! ¡Déjale caer a su mamita! ¡No me toquen! ¡No te atreves a hacer eso! ¡Ya me toquen! Yad Macan, abogado La acusaron de indecencia para llevarse al niño Y que no tenía casa, ni trabajo, ni dinero Ese es el problema Y que tenía un romance con su abogado Eso dijo la abogada Y es su esposa ¿Se da cuenta de la complejidad del problema? ¿Y qué hizo mi madre? Digamos que se encargó del trabajo y ya tenemos casa Pero entonces, ¿cómo va a limpiar su nombre? Es muy simple En estos asuntos, el tiempo es el factor más importante Pero le diré la manera más rápida de resolver este problema Su madre tendría que casarse cuanto antes Pero no con ese abogado Ya está casado ¿No conoce a alguien más de su edad? ¿Se está burlando de mí, abogado? Lo que dice es ridículo Le estoy diciendo cómo solucionar este problema Si ella se casa Habrá un ambiente familiar Y recuperaría a su hermano más pronto De lo contrario Les llevará más tiempo cambiar de parecer No, eso es imposible Señor, se lo agradezco También gracias por el té Amigo, discúlpalo Es muy joven Dile a ese chico Que si quiere a su hermano Tendrá que casar a su mamá Gracias Está bien, nos vemos Hassan ¡Hassan! No diga nada Por favor, no lo haga No estuvimos aquí Y nunca escuchamos eso Está bien Está bien Está bien Lo que dijo no importa ¿Tienes hambre? Vamos a tomar un té Y a comer un cimit Claro, señor Artemis no está bien No sale de su habitación No quiere ir a la escuela Como eres un padre tan perfecto Quería que lo supieras Estoy consciente Ya hablé con ella ¿Qué dices? Entonces, ¿ahora será así? ¿Hablarás con ella de cosas Sin que yo esté enterada? Seima Artemis solo necesita tiempo ¿De acuerdo? Escucha Por favor, dale tiempo Sigues anotando puntos, Kadir Pero sí te entiendo Claro Ahora tienes remordimientos Por las cosas que le has hecho pasar Sí, está bien Como tú digas, Seima Está bien ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a ver la casa con Senai? Sí ¿Y te gustó? Es mi favorita Sí, me gustó Es el apartamento ideal A Artemis le gustaría Qué bien Entonces, buscaré muebles Y te enviaré fotografías ¿De acuerdo? No es el apropiado No podemos rentarlo ¿Por qué? ¿Por qué? Es el edificio donde trabaja Golperi Ay, no es posible Es posible Hallaremos otra casa No te preocupes por eso ¿Aún no han firmado esto? ¿Vinieron unos duendes a la cafetería? Golperi Buenos días Buenos días ¿Cómo pudiste hacer todo esto? Llegué temprano Ay, estás mintiendo Tienes una varita mágica Y gracias a ella Pudiste hacer todas estas cosas También limpié los vidrios Le dije a la señorita En que necesito una hora libre Volveré pronto Mira, Golperi Si llegas temprano Y haces todas estas cosas Claro que puedes salir Que te vaya bien Hasta luego Qué vergüenza Dos estudiantes adultas Metidas en los baños de la escuela Peleando como si fueran Unos gatos callejeros ¿Qué? ¿No les hemos enseñado nada aquí? Es obvio que alguien No ha aprendido Ya se lo dije, señor Subió fotografías En una cuenta falsa No sé en qué clase de mundo vives Por favor, deja de decir Esas tonterías Tú lo hiciste, lo sé Acéptalo Ya Dejen de discutir Me duele la cabeza Incluso si Hubiera colocado Esas fotografías en la escuela No puedes andar Golpeando a la gente Regresen mañana Con sus padres El consejo se reunirá Para decidir qué hacer Y espero que reflexionen En este tiempo que les queda Ahora vayan a casa ¡Suscríbete! ¿Cuántas faltan? ¿Solo una? Una Está bien Llévate esta Está bien Señor Los chicos descargaron muchas cosas Para el restaurante de Bebek La caballa y el pez azul Diez kilos Que lo limpien, ¿sí? Está bien Todo estará listo Coray Eh, la caballa y el pez azul Diez kilos Que esté limpio Encárgate Por supuesto Bien ¿Qué pasa? Hermano Hermano Hola ¿Qué sucede, Khan? Cuéntame No puedo escucharte, pero Tú sí puedes oírme Tengo mucho miedo Mamá dice que sea tranquilo, pero Y si el abuelo no quiere que regrese Y si él me lleva muy lejos de aquí Tengo mucho miedo, hermano No me gusta estar lejos de ustedes No lo soporto ¿Por qué no me salvaste, hermano? Quisiera estar muerto No, no, hermano Aquí estoy pequeño, ¿entendiste? Khan 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 Anda, mi niño, levántate Vamos al Vamos al hospital Por lo de tus oídos Ay, me di cuenta De que tomaste mi teléfono Y que te escondiste para hablar Vamos Vamos No sigas hablando No te escucho Dime, muchacho ¿Qué dijo Khan? Señor Señor, quisiera Quisiera morirme ahora No estoy muriendo Mi Pequeño hermano Mi Querido hermano Khan Está Está ahí solo Siento Como si No Como si no pudiera respirar No puedo respirar Dijo que tenía miedo Dijo que tenía miedo De que el abuelo se lo llevara No le dije nada No pude decírselo Porque está sordo No le dije nada Y todo porque a raíz del accidente Mi hermano se quedó sordo No le dije que no permitiría Que se lo llevaran ¿Qué le sucede? Coray ¿Qué pasa? No sé Señor, escuche Usted me conoce Crecí sin un padre Y renunciamos a nuestra madre Pero nunca hemos estado separados No puedo vivir sin Khan Y Khan no puede vivir sin nosotros tampoco Señor, tengo que recuperar a mi hermano Lo más pronto posible Lo harás Vamos Hermano, ¿vienes? ¿A dónde? Seima y Armagán están preguntando cuál es su oficina Semre ¿Sabes en dónde están mis cosas? Están en el otro despacho ¿Por qué renovaremos el mobiliario? No Cuando nosotros salimos Tus cosas se quedaron ahí Firmaste el protocolo El antiguo despacho es tuyo Si quieres, entonces Puedes rentarla Y buscar otro lugar Ese lugar necesita renovarse Pero no ahora Armagán y yo estaremos aquí un tiempo, ¿cierto? Necesito ser más claro Solo se trata de algo temporal, Kadir Ya no quiero estar cerca de ti Entiéndelo Así que ya no insistas Bien Como quieras tú Y te doy las gracias por decirme esto con tanta tranquilidad frente a estas personas Te veo mañana en la corte Dijiste que había firmado el acuerdo ¿La audiencia es mañana? Así es Fue grosero Tengo miedo de pensar en lo que podría pasar mañana Mañana tendrá que enfrentar otro tipo de problema Pero me encanta este edificio Deberíamos buscar un lugar en los pisos superiores o inferiores y mudarnos de inmediato Haré que se arrepienta por lo de la oficina y por lo del juicio ¿Cómo se atreve? Unidad de tratamiento hiperbárico Buen día, están atendiendo a Cantaskin ¿Sabes si ya salió? No lo sé Mírame ¿También estás aquí? Por supuesto que estoy aquí, soy su madre ¿Pero tú cómo te atreves a venir aquí? Cader, eres alguien tan despreciable y mentirosa Siempre pensé que eras distinta a los demás Te encargabas de mis hijos, los protegías Fuiste una madre para ellos ¿Y qué hiciste? Cuando cometí un pequeño error trataste de destruirme Llegué a creer en ti Hasta te recibí en mi casa Nosotros la aceptamos en nuestras vidas, señora Gulperi ¿Y qué hiciste? ¿Ah? Tú me quitaste a mis dos hermanos A los dos Piénsalo ¿De acuerdo? De las dos, ¿quién es la peor? No sigas esperando No podrás ver a Khan Adelante, Erdem Te traje esto No debiste molestarte Semre Por favor, abre esto ¿De acuerdo? Gracias Siéntate En realidad no te esperaba tan pronto Bueno, estaba cerca de aquí Felicidades por tu oficina Gracias Te felicito Al parecer un despacho legal es un buen negocio, Kadir Estás bromeando ¿Descubriste algo? ¿Eh? Dilo ya Felicidades por tu oficina Música ¿A dónde vas? No puedo respirar en este lugar. Voy al baño a echarme un poco de agua. No puedo respirar en este lugar. Si hubiera vivo, ¿por qué no aparecería? Pero es un asesino. Cuando menos hubo una investigación. Tiene una orden de arresto. Tienes razón, pero... por lo menos habría llamado a su familia para decirles que está bien y que no se preocupen. Tiene que estar muerto. Vamos a investigarlo. Voy a la corte. Si algo surge, hablaremos. Está bien. Gracias. ¿Pero no tomaste té? ¿Se enfrió? En otro momento. ¿No te dije que vinieras a la puerta trasera? Tenemos que darnos prisa, pequeño. Vamos. Cerdar, ¿dónde estás? Ay, por fortuna. Vamos. Vamos, pequeño. Sube. Entra. Anda, sube. Ven. Vamos, pequeño. ¿Vas a llevarme lejos, tía? Pequeño, entra. Te lo ruego. Sube al auto. Vamos. Tú también. Sube. Mira esto. Apresúrate, Cerdar. ¡Vamos! No me lleves lejos. No, hijo. No voy a llevarte lejos. Nos vamos porque vino tu madre. Quieres alejarme de mi mamá, ¿verdad? Estoy seguro que vino a buscarme. No lo puedo creer. Es un chico muy inteligente. Es como si pudiera escuchar. Déjame abrazar a mi madre, tía. Te lo suplico, por favor. Buen día. Hola. Todo salió muy bien. Khan está contento. ¿Puedo ver a Khan? ¿Está en la habitación? Su tía vino a buscarlo. Ellos acaban de irse. ¿Cómo? Aquí estaba. ¿Por dónde salieron? Por la puerta de atrás. No pasa nada malo, ¿verdad? ¿Es porque... ¿Ya no me quieres, tía? ¿Qué importa si hubiera mi madre? Por favor, déjame verla. Yo aún te quiero, tía. Te quería mucho. Viniste con nosotros y viste llorar no lo soportaba. Me sentí muy feliz cuando te quedaste. ¿Nosotros qué te dijimos, tía? Me extraño mucho a mi mamá, mucho. Pequeño, por favor, no llores. No me toques. Cordero. No me toques. Hazán, tenemos que hablar. Es urgente. Te necesito, Hazán. No se trata de nuestra amistad, pero sí nos involucra a nosotros, también a tu madre, y a mi padre, y a nuestras familias, y también a todos, tú lo sabes. ¡Gracias!